¡Vamos! Señoras y señores, ¿cómo están? Sean todos y quedan ustedes bienvenidos a uno de los vlogs que yo creo que la gente más me había pedido haber hecho en este canal. Cuarto capítulo de Conociendo Estadio del Fútbol Colombiano. El día de hoy los traje, señores, a ver un partido que nunca, desde 1948 hasta el día de hoy se ha interrumpido. Es el único clásico en Colombia que se ha jugado año a año para mí, respetando todas las opiniones porque soy bogotano principalmente, es el más hermoso del país y el día de hoy, más allá de conocer el Estadio Campín, vamos a estar viendo buen fútbol. Casi siempre nos ubicamos por acá, por esta zona, para que la gente nos ubique un poco más fácil cuando se quiere ir a tomar una foto o algo así, es más fácil que sepan donde siempre estamos. Hoy, señores, gran partido este estadio, vinimos con una hora de anticipación y lo más probable es que todo esto se llene en cualquier momento y podamos disfrutar de un partido bien bacano. Más allá de Conociendo el Campín, vamos a ver el partido, van a ver mis reacciones y esperemos que todo se haga de la mejor manera. Mientras se canta los signos, señores, creo que es momento prudente de sacar un poco el paraguas con lo que viene siendo este partido porque más allá de que el blog, al final, como ya lo saben, se trata de conocer los estadios del fútbol colombiano a través del canal de Camilo MD, yo como hincha de Santa Fe, sé que en este partido venimos con un poquito de desventaja. Te ando Castellano lesionado, José Ortiz cruzado, vienen de estar en Algodones, Julio de la Rosa, Matías Mier, Francisco Mesa, así que no quiero llorar, pero estoy un poquito cagado. No importa el resultado, hoy es una fiesta, hoy es el clásico para mí más hermoso de Colombia. Vamos a ver qué nos depara, hoy hay tribuna visitante, como la pueden ver por allá. Muy pocas veces se puede ver esto en un clásico, pero acá en Bogotá todavía se le permite en la mayoría de los partidos que haya hinchada acá e hinchada acá. Por eso siempre me hago en el mismo lugar de siempre porque la gente ya sabe que uno se ubica en el Codo Sur del Campín y es más fácil que lo ubiquen para tomarse una foto o simplemente para saludarlo como los que han visto en el video. Si llegamos a ganar este partido, este video lo van a ver tres personas, mi papá, mi mamá y yo otra vez. Pero si este video, lastimosamente YouTube funciona así, los llega a ganar millonarios, yo sé que voy a aparecer en todas las redes sociales y no como me gustaría. Pero bueno, independientemente, espero que disfruten el video. No olviden regalarle un bonito like y suscribirse. Y arranco el clásico capitalino, carajo. Este partido desde el minuto uno, y se los dije, va a estar muy, muy apretado. La situación de ambos equipos es totalmente diferente. Millonarios viene mejor de Santa Fe. Pero no importa qué mal esté el equipo, señores. Eso es una reflexión que hay que hacer. No importa si están de último o de primera. Siempre hay que creer. Con miedo, pero hay que creer. Bien, porque lo hubo. Bien. 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 Quiero ver los jugadores poniendo todos los huevos. Y cierre, cierre. Bien. Bien. Minuto de 30, señores. Está lesionado el portero de Santa Fe. Ojalá no se lesione, de verdad. Porque ya Santa Fe no les caben más lesionados. Pero bueno, se chocó con el jugador de Millonarios. Ya se están recuperando los dos. 30 minutos del primer tiempo. Cero a cero. Pero una paridera. Lo que acaba de votar Santa Fe. Contra golpe de Millonarios. Pero lo que votó Santa Fe. ¡Gol! ¡Uy, marica! Este 5 de puta tiro de esquina tan huevón. Desde el tiro libre hasta el tiro de esquina. Vamos a la huevona. Y ahora estos caras de reino. Que chiva contigo siempre voy a estar. ¡No jodas! ¡Puta! Con la luz es así. Estoy considerando el suicidio con el pío. No puedo jugar tan mal, marica. Bueno, no, sí, sí podemos. Lo estamos haciendo. Pero me quiero matar, maldita sea mi vida. ¡Gol! Señores, ni lo... Nadie lo vio. Nadie sabe qué pasó. Nadie se enteró. Era una noche que se esperaba que fuera así. Sinceramente. Más de uno veníamos un poquito... prevenidos de que Santa Fe venía mal y que Millonarios venía bien. Pero no nos dejaron ni prender la cámara. Al segundo tiempo. Gol de Millonarios. Expulsado de Santa Fe, Juliana Chico. Y nos vamos tres minutos, marica. Del segundo tiempo. Dos a cero abajo. Expulsado a uno de los mejores volantes que tenemos. Y en tres minutos del segundo tiempo ya se fue a la mierda el partido. Y lo que pasa es que en adelante... ¡Y vamos Santa Fe! ¡Fue el misterio! ¡Pones al ojo vivo mi corazón! ¡Ya! ¡Puta! ¡Puta! Se aproxima Santa Fe, pero nada. No está ni cerca del nivel con el cual empezó el campeonato. Nivel en el cual se le notaba un equipo que desbordaba, que corría. Todavía no está muy fuera de la rosa. Y bueno, las bajas que ya les he contado a través del video. Muchas cosas malas en este partido. Pero bueno, acá seguimos. ¡Vile! ¡Puta! O al menos le pegó. Al menos le pegó. Sí, increíble, pero Santa Fe está jugando mejor. Ahora que expulsaron a uno, volante. Y ahora Santa Fe ataca más. Seguramente Millonarios sabe que lo único que tiene que hacer ahora es administrar el tiempo. Faltan 20 minutos con la que se acaba el partido. El partido se pone más tenso porque Santa Fe propone más. Pero no tenemos nada adelante. ¡Puta! ¡Puta! Estamos salados, marica. Creo que ya estamos desalados. Otra oportunidad de gol de Morelos fuera del lugar. La anterior se alcanzó a caer. Ya estaba mamado y más llegó. Santa Fe jugó. Chistoso, pero Santa Fe propuso más en el segundo tiempo. Y fue cuando le metieron dos. Jodas, huejuta. De lo que se acaba de tragar Millonarios otra. Se acabó, señores. El amor por Santa Fe no va a acabar hoy. No acabará. En las buenas hemos celebrado. En las malas toca acompañar. Pero no viene a perder así porque Santa Fe jugó mejor en el segundo tiempo. No sirvió de absolutamente nada. Millonarios nos pasó por encima 3 a 0. Por mucho que se pueda hablar de que Santa Fe jugó mejor. De que hay jugadores que empezaron a jugar más. Que el portero tapó una que otra. El resultado es aplastante. Así que más no se puede decir. Señores, gracias por haber acompañado en este video. Sé que este video lo van a ver muchas personas. Que lo van a compartir en todas las redes sociales. No como me gustaría. Si no puras páginas de Millonarios. Pero era lo lógico. Yo sabía que iba a pasar si perdía Santa Fe. Y más como perdió el día de hoy. Señores, antes de irme se me olvidaba. El quinto capítulo de Conociendo Estadio del Fútbol Colombiano. Podría ser en Barranquilla. Este próximo 24 de marzo. Como si no conociera este. Pero la cifra de likes. Este video tiene que tener una cifra de likes. Para que yo me vaya a Barranquilla. ¿A Barranquilla? Sí. ¿Cuántos? Por ahí unos 100 mil. Por ahí unos 4 mil. ¿Cuántos? Yo no aseguro el like mío y el de mi mamá. Yo creo que 3 mil. Si ya vamos a 3 mil likes en este video. Barranquilla. Voy por ti. Te voy a met... ¿Para ti no? 3 mil. No, 3 mil. Es que me da miedo. 3 mil. Señores, 3 mil y nos vemos en Barranquilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!